La gente nos señala a su apunta con el dedo, tenemos toda la culpa de todo este enredo. ¿Qué más le da si fue culpa de ellos, políticos y banqueros? Yo sé que nos critican, me consta que nos odian, nos ofrecen a los leones por no acatar las normas. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, nuestra respuesta les insulta. Tu destino es el que yo, destino es el que yo, elijo al votar. ¿A quién le importa la sanidad? ¿A quién le importa la educación? Si sigue así, esto va a acabar en revolución. ¿A quién le importa la verdad? ¿A quién le importa la corrupción? Si sigue así, nos quieren robar hasta la razón. Quizá la culpa es mía por no luchar a tiempo, defender nuestros derechos y decir lo que pienso. Me mantendré firme en mis convicciones, todos los viernes, concentraciones. Mi destino es el que yo, destino es el que yo, destino es el que yo, elijo al votar. A quién le importa lo que nos pasa, a quién le importan los funcionarios, a ti y a mí vamos a gritar, seamos solidarios. Bien.